... ...este viernes 6 de septiembre ha tenido lugar en el patio de armas... ...del Alcazar de Segovia el acto de inicio del curso escolar... ...de la Academia de Artillería... ...se trata de un año como ha destacado el director... ...el general de brigada don Alfredo Sanzi Calabria... ...muy especial por distintos motivos... ...porque supone una renovación en todo el sistema de enseñanza... ...porque el año que viene se conmemorará el 250 aniversario... ...y porque es posible que obtenga una certificación de calidad... ...el acto ha comenzado rindiendo honores al estandarte... ...y a las autoridades que lo han presidido... ...a continuación se ha pasado revista... ...se ha entregado el nuevo guión... ...y el coronel subdirector jefe de estudios... ...ha leído una primera lección del curso... ...en la que se ha recordado que el arma se ve más perjudicada... ...que el resto en estos tiempos de crisis... ...posteriormente tras homenajear a los que dieron su vida... ...se ha cantado el himno de los artilleros... ...la agrupación de alumnos se ha desplazado... ...a la plaza de la reina Victoria Eugenia... ...y finalmente ha desfilado de regreso a la academia... ...al finalizar el acto el director Sanzi Calabria... ...ha respondido a las preguntas de los periodistas. Un año más comenzamos el curso en la academia de artillería... ...que como ya sabemos es el centro de formación de oficiales... ...en activo, más antiguo del mundo... ...este año sí que sufrimos una pequeña reducción al principio... ...pero en líneas generales estamos siendo capaces de cumplir con nuestra misión... ...es verdad que hemos tenido que reducir algunos ejercicios... ...es verdad que hemos tenido que reprogramar algunos otros... ...la artillería igual que todo el resto del ejército... ...igual que todo el resto de las fuerzas armadas... ...está sufriendo lo mismo que todos los españoles... ...es decir, no está el tiempo para hacer grandes gastos... ...cuando en estos momentos hay muchos compatriotas nuestros... ...que están en el paro... ...cuando hay familias que lo están pasando muy mal... ...y cuando hay dificultades en todos los ámbitos... ...entonces tenemos que hacer un esfuerzo en todos los órdenes... ...para ser más eficientes... ...para gastar el menor dinero posible... ...y evidentemente este no es tiempo de inversiones... ...ya llegará el tiempo de inversiones... ...lo que hay que entender es la subordinación total... ...de las fuerzas armadas a la política... ...la propia guerra es política... ...entonces las fuerzas armadas están a lo que las fuerzas políticas digan... ...y eso en un país democrático como es el nuestro... ...pues depende de lo que digan nuestros gobernantes... ...Gibraltar no soy quien para juzgarlo... ...no tengo información de primera mano... ...que me permita decir hasta dónde pueda llegar... ...dentro de las crisis repetitivas que venimos teniendo con Gibraltar... ...desde hace más de 250 años... ...porque hay que recordar que el conflicto es anterior... ...incluso a la formación de la propia academia... ...bueno, el traslado de la subdelegación de defensa... ...fue una sorpresa para todos... ...porque, como saben, hubo una... ...bueno, ha habido un estudio general de racionalización... ...de todas las infraestructuras a disposición del Ministerio de Defensa... ...y dentro de esa racionalización de infraestructuras... ...se nos pidieron datos a todos... ...pero el Ministerio fue especialmente críptico... ...no quiso dar mucha información... ...sobre todo este asunto porque pretendían... ...como es lógico y razonable por otra parte... ...que el Ministro de Defensa fuera quien llevara... ...la información primero a donde tiene que llevarla... ...que es al Congreso. La decisión que se tomó fue, en principio... ...el que todas las subdelegaciones de defensa de toda España... ...se incorporaran a los acuartelamientos más cercanos que tuvieran... ...y eso es lo que hay, esa es la decisión que existe en estos momentos... ...lo que no existe por el momento, que yo sepa... ...porque no tengo información sobre ello... ...es un plan concreto de traslado... ...eso, me imagino, que se producirá a lo largo de los próximos meses... ...y evidentemente, en el momento que tengamos información... ...estaremos encantados de proporcionársela. ¡Gracias!